Muchas cosas al mismo tiempo y todas importantes, ¿no? Y también se está despidiendo el actual gobierno. Alberto Fernández hace un rato nada más despidiéndose de los trabajadores de Casa Rosada. Tenemos el video para compartir con ustedes de la manera en la que se despedía el actual presidente Alberto Fernández. Algo que suelen hacer, por supuesto, antes de dejar el lugar que ocuparon durante cuatro años, es dar unas palabras o, así como hacen brindis a fin de año, despedirse finalmente de quienes ocuparon sus puestos de trabajo junto a Alberto Fernández en estos últimos cuatro años. Mirá. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Hoy es, objetivamente, el último día que vengo a la Casa Rosada. Por la mañana tengo que ir a Brasil, así que ya no voy a estar volviendo. Y no quería irme sin darle las gracias a todos y todas, a cada uno y cada una de ustedes. Porque fueron cuatro años muy difíciles, que no se los voy a explicar a ustedes. Tan difíciles que mucho tiempo no lo pudimos compartir en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad de venir cotidianamente. Pero en todo momento estuvieron, en todo momento trabajaron, en todo momento hicieron lo que debemos hacer por este país, que es ponerlo de pie. La verdad es que me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar en este tiempo. Me voy con la tranquilidad de que estamos dejando un país que está funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que al año siguiente tiene que pagar 19.000 millones de dólares y al otro 18.000 como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación. Recibe la tasa de desocupación más baja en muchos años. El que me sucede, la verdad, va a recibir 7.000 obras públicas hechas en el país nuevas, 4.000 terminadas, 3.000 en marcha. El que me sucede va a ver que hay 140.000 familias que ya no tienen un programa de vivienda porque el Estado se los dio. Yo creo que hay 95.000 viviendas más en proceso de construcción, con lo cual si sigue va a haber 95.000 familias nuevas que van a poder acceder a su casa. El que me sucede va a encontrar universidades en marcha. Ahí estaba el presidente Alberto Fernández despidiéndose en la Casa Rosario. Claro, que se olvida decir que el que lo sucede también va a recibir un 45% de pobres, que el que lo sucede va a recibir un 63% de los chicos menores de 17 años pobres, un 16% de esos chicos menores de 17 años indigentes, que va a recibir una inflación que no vemos hace por lo menos 32 años. Se olvidó de tantas cosas Alberto Fernández. ¿Es un nivel de cinismo el que maneja? No hay realidad, me parece a mí. Yo no sé si vive en un mundo paralelo real. Sí, yo creo que sí. O si es cinismo lo que acabamos de escuchar. Hay vencimientos para el año próximo de 35,5 billones de pesos. Tendrá su primer examen, Miley, ante el mercado el 20 de diciembre, por otra parte. Joaquín Cotani, el secretario de Finanzas, va a tener esa tarea. Al valor de hoy del contado con liquidación, se trataría de unos 32.000 millones de dólares. 32.000. Sí. No hay deuda buena o deuda mala. Y la deuda en peso, la mayoría, se ajusta o por devaluación o por inflación. Porque al bonista, para que le sea atractivo financiar al Estado, le dijeron durante los últimos meses largos, yo te doy un bono que vos elegís cómo querés que ajuste. Si por inflación o por devaluación. Con lo cual, ganás o ganás. Si vos considerás que la devaluación es más que la inflación, por devaluación. Y si vos considerás que la inflación es más que la... También. Entonces podés ajustar por cualquier. Con lo cual, no es una deuda que se licúa. No es que es deuda en peso, entonces es buena porque se licúa con la inflación. No. Y tiene un traspaso a dólar rápido. Por supuesto. Entonces, definitivamente no estamos hablando... Es el gobierno que más deuda acumuló desde 1983 hasta esta parte. Acumuló casi 100.000 millones de dólares de deuda adicional a la que heredó en 2019. Y a eso sumarle los 50.000 millones de dólares de deuda comercial, también, que le deja al que lo sucede. Y a eso hay que sumarle también los 10.000 millones de reservas negativas en el Banco Central, que le deja al que sucede. Digo, podríamos estar en el programa entero diciendo y enumerando las cosas que deja al que sucede, Alberto Fernández. La deuda comercial es de más de 55.000 millones de dólares. Más de la mitad de las importaciones, que de todas maneras volvieron a caer en octubre y noviembre, se pagaron por parte de casas matrices o se financiaron con proveedores de aquel que necesitó importar. El Banco Central no le dio esos dólares. Más de la mitad. Imaginen que hoy tenemos problemas y está el sistema de salud crujiendo y la advertencia es de los cardiólogos, la advertencia es de los que hacen diálisis, porque hay productos importados que no entran. Imaginemos la paratología que está postergada, imaginemos los aparatos, pero también la maquinaria que no está llegando. Imaginemos que así todo, con toda esa escasez, lo que entra, la mitad, ni siquiera lo paga el Banco Central. Se le está dejando al que viene, que algún día le tendrá que dar los dólares para reponérselo, no sabiendo el importador a qué valor le va a entregar ese dólar. De allí también todo lo trastocado que tenemos, el mundo cambiario, las expectativas y los precios. Déjame decir una cosa. Me confirman que Alberto Fernández va a dar clases en la Universidad Camilo José Cela y que el cargo será profesor del máster en asesoramiento de imagen y consultoría política. Ahora, él mismo dijo, no voy a dar el nombre de la universidad porque hasta que no deje de estar en funciones. Evidentemente ella siente que dejó de estar en funciones hace rato, ¿no? ¿Puedo contar la anécdota del 2012? Sí, claro. Porque a esa universidad, Camilo José Cela, no fuimos juntos, fuimos a la de Salamanca. Noviembre del 2012, ella iba con Vilma Ibarra. En el máster de comunicación política yo también intervine, me invitaron cordialmente como politólogo y estuvo Alberto Fernández. Así fue su primera conexión. Luego, Jorge Barné, es un extraordinario catedrático, muda todo ese máster que la realizaban españoles, pero también fruto de la beca de Erasmo, muchos estudiantes de carreras de otras latitudes de otros países de Europa que iban a aprender el español. A esa ciudad que es universitaria por excelencia, que es la de Salamanca, que duplica la población estable cuando están los chicos. Esa fue la primera vez que Alberto Fernández fue a dar algo como lo que habitualmente hacen personas de, entre comillas, algún poder. Eduardo Dualde también fue a dar clase. Eduardo Dualde recibió a los chicos cuando vinieron a la Argentina. Bueno, Alberto Fernández siempre quedó enganchado en hacer algún tipo de cosa. Hace cuatro años, desde que es presidente, naturalmente lo dejó de hacer. En 2019 participó en la Universidad Católica por última vez y ahora encuentra en ese lugar una excusa para radicarse probablemente en España. Digo una excusa, no creo que un presidente que deja el cargo de presidente decida, por dar clases, hacer algo que ya viene haciendo, mudarse a otro país. No, claramente no. No, de hecho él mismo dijo que quería criar a su hijo Francisco en un lugar menos hostil para un expresidente. Lo cual imagínate, ¿no? En un país menos hostil para un expresidente. Sin pensar en el porqué de esa hostilidad, ¿no? Porque claramente no la ha pensado. De la cual él fue parte constitutiva 2003, 2009. Exacto. O 2008, hasta la crisis del campo, si vos querés. Y luego cuatro años presidente, ni más ni menos. La máxima magistratura fue ocupada por él. Qué loco, ¿no? Está yendo a Río de Janeiro, de todas maneras. Sí, mañana. Mañana va a la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro, que será su último viaje. Uno pregunta si es necesario que viajen el día de mañana. Lo cierto es que dijo, hoy va a ser la última vez que venga a la Casa Rosada a trabajar. Es cierto que hay varios días que no ha ido también a la Casa Rosada. Eso también hay que marcarlo. Eso ruido a trabajar, pero no importa. Bueno, eso es lo que dijo él. Mañana se va a ir a Río de Janeiro y se supone que el día sábado daría un discurso del Estado del Estado, contando su versión, claramente su versión, y lo subrayamos muchas veces, porque es lo que acaba de ser, de cómo deja el país, ¿no? En un contexto en donde la cumbre de la Unión Europea y el Mercosur va a ser importante, esto vale la pena también remarcarlo, pese al rechazo de Macron, van a intentar, Lula va a intentar efectivamente avanzar en la firma de ese acuerdo. Yo creo que no lo va a lograr. De hecho, Lula habló con Olaf Scholz, el premier alemán, en las últimas horas. Da la impresión que no se van a poner de acuerdo, que eso va a quedar pospuesto una vez más. En la cumbre se va a traspasar la presidencia pro-témpore desde Brasil hacia, efectivamente, Paraguay. Y recuerden que se va a anunciar probablemente la adhesión formal de Bolivia al Mercosur, teniendo en cuenta, como miembro pleno, que fue ratificada su incorporación por parte del Senado brasileño el martes de la semana pasada, que era el trámite formal que faltaba para que Bolivia sea parte, como miembro pleno, del Mercosur desde, seguramente, el día jueves, que es cuando se traspasa la presidencia pro-témpore a Paraguay. Bueno, y en línea con esto que decía, ¿no?, Alberto Fernández, reiteramos, saludando, despidiéndose de aquellos que trabajaron en la Casa Rosada durante cuatro años, me voy con la tranquilidad de haber puesto todo, dijo, y se puso a enumerar las cosas que le dejó al nuevo gobierno, es decir, a Javier Milei, ¿no?, de presidente a presidente. Otra de las cuestiones que se olvidó también de detallar es que deja una inflación del 813% acumulada, eso estamos hablando de el último de sus años de gestión, es la más alta desde la presidencia de Raúl Alfonsín, 813% acumulada, también se olvida de decir eso, y por último, la inflación interanual, ¿no?, que yo no se las tengo que contar, porque la sentimos todos cada vez que tenemos que pagar algo en casa, en el colegio de los chicos, la prepaga, o ir al supermercado, entre otras tantas cuestiones. Inflación interanual, para recordarle también a Alberto Fernández, desde el 142,7% en la Argentina. Mientras tanto, en el mundo del deporte hay muchas novedades en ciernes, porque...